¿Qué es la relación entre los ancestros y los ancestros? Entiendo, quiero creer que arrastramos memoria de nuestros ancestros y entonces, a lo mejor en las relaciones, como mismo adquirimos género de nuestros antepasados adquirimos también costumbres y hábitos que ellos... Pero tú sabes que todo eso son creencias. Si las sigues sosteniendo, te pierdes. Lo único que hay, vamos a mirar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Experiencia? ¿Sentir? ¿Qué significa esto? Absolutamente nada. Cualquier cosa que yo le ponga la razón por la cual me siento así es porque ¡pum! ya estás completamente en el sistema de pensamientos del miedo. Y él va a placer, te va a inventar todo tipo de posibles historias y las vamos a creer porque hacen sentido o son lógicas. ¿Entiendes? La única razón por la cual... Y uso esta palabra con mucho cuidado porque el ego no es peligroso. El ego no puede ser peligroso porque no tiene poder sobre ti. Pero para efectos de este contexto, la única razón por la cual el sistema de pensamientos del miedo o ego aparenta ser peligroso es porque es lógico. Más nada. No puedes discutir con su lógica. Es imposible. Se lleva a su terreno. El amor trasciende la lógica porque el amor pasa por alto. La percepción de lo que yo creo ser, el amor completamente lo pasa por alto. Cuando estás aquí sintiendo amor y sintiendo plenitud, el ego ahí no tiene cabido. Exacto. No tiene entrada. Si estás en amor, no puede haber miedo. Por lo tanto, mira, cada vez que... Y cerramos esto entonces con parte de las experiencias que yo he estado compartiendo con Faina, del regalo que me ha ofrecido esta relación de una forma impresionante. Y es esta. Cuando tu sistema, cuando estás en, como decimos, como dice Eckhart Tolle, cuerpo dolor, cuando estás experimentando cuerpo dolor, ¿ok? Conflicto, mental, sentido, lo que sea. Conflicto, sea lo que sea. Que el sistema de pensamientos del miedo automáticamente, lógicamente, busque en el pasado, ah, tiene que ser por la relación, tiene que ser porque debería estar aquí o no debería, tiene que ser por... Cuando trata de ir ahí, es muy simple. Cuando estás identificado con el sistema de pensamientos... Cuando el cuerpo dolor se exprese en tu vida, es simplemente porque estás identificado con el sistema de pensamientos del miedo. Más nada. Más nada. Yo lo que tengo que es traer mi atención otra vez, tomar responsabilidad de lo que estoy sintiendo, desvinculando de cualquier historia que la mente quiera inventar, y ahí es donde tengo acceso otra vez a ese espacio, que te recuerdan ahí otra vez, lo que realmente eres. El ego lo que está haciendo todo el rato es intentando justificar lo que sientes para que no conectes con lo que sientes. Pues claro, porque si no mueres... A ver, te conecta nada más que con él y no te conecta con él. Es que el ego tiene un trabajo, y el ego lo sostengo yo. El ego no me hace nada a mí, el ego soy yo que lo sostengo por miedo al amor. No me doy cuenta que el ego se alimenta de mí, y soy yo el que lo alimento, y ahora quiero rechazar a lo que yo estoy alimentando. Por eso es que hay una parte, hay un espacio, hay una sabiduría que te dice, no te estoy pidiendo que luches con el ego, déjalo tranquilo. Lo que te estoy pidiendo es que dejes de prestarle atención. De la única forma que yo dejo de prestarle atención al ego, es cuando reconozco que no sé absolutamente nada. Es de la única manera. Esto es una herramienta maravillosa. O sea, siempre que yo estoy, por ejemplo, un dolor en el cuerpo. Antes pensaba, uy, esto me duele porque he hecho un esfuerzo, porque entonces he cogido y no tenía que haber hecho. O este dolor en los lumbares significa que tengo un conflicto con la relación de pareja, y entonces, pero ¿cómo yo no tengo conflicto? ¿Lo debo de tener? Porque si tengo el dolor es que tengo el conflicto. Lo que pasa es que será inconsciente, y lo que pasa es que entonces inconsciente no lo puedo ver. Joder, tengo un conflicto, y entonces voy con el otro ya de mala leche. El pobre no sabe nada, pero todo esto, ¿quién lo ha fabricado? Yo. Si lo he estado experimentando, dolor aparece. El cuerpo es neutro, familia. Dolores van, dolores vienen, la mente. Pensamientos van, pensamientos vienen, sensaciones van, sensaciones vienen. Si yo afirmo ante cada una de ellas, no sé lo que esto significa, créanme que haz así. Pasa. El tiempo que se quede, se queda. No significa que el hecho que yo diga, no sé lo que esto significa, se me va a quitar el dolor. A veces convivo con el dolor días. Días. Pero como el que convive con un gato. Igual. Porque un dolor, un gato, ¿qué más da? Está ahí. El cuerpo es neutro. Dolor viene, no sé lo que significa. Si me siento inclinada de ir al médico, voy. Si me siento inclinada a tomar una pastilla, me la tomo. Pero ya no me la tomo porque entonces es la pastilla que tengo que tomar para que me quite el dolor, porque el dolor me está molestando. Y entonces, ¿entienden la diferencia? No sé lo que esto significa. Hago lo que me apetece hacer y no sé lo que esto significa. Lo mismo cuando aparece un sentimiento. Cuando yo cojo y digo sentimiento negativo, automáticamente me quiero deshacer de él. Pero si yo no le pongo la etiqueta negativo, si yo solo digo, estoy sintiendo. ¿Por qué habría de deshacerme del sentir? Estoy sintiendo. Se siente como se siente. No sé lo que esto significa. No sé por qué vino y tampoco sé cuándo se va a ir. Solo sé que está aquí. Bienvenido. Eso es recordar el amor que soy. Porque el amor que soy no rechaza nada. El amor que soy le da igual. Si el retortijón es porque estoy enamorada o porque tengo ganas de ir al baño. No lo interpreta. En otras palabras, el dolor puede permanecer porque eso es parte de lo que es la condición de percibirme como un ser humano como algo que supuestamente lo que sí se radica inmediatamente es el sufrimiento. Eso sí. En otras palabras, yo estoy experimentando dolor y encima de eso estoy sufriendo. Siento culpa porque no debo o debo lo que sea. Porque inventé una historia. Porque inventé una historia. Cuando yo reconozco inmediatamente que no sé absolutamente nada en el sentido de que que yo permito que eso sea y simplemente reconozco que todo lo que está ocurriendo es perfectamente orquestado por el amor mismo, para el beneficio de todo. Cuando yo le quito la historia, el dolor puede que esté ahí. Pero lo que no hay es sufrimiento. Ahí está la diferencia. ¿Y por qué? Ahí está una cosa que tenemos que ser conscientes de eso. La razón por la cual hay sufrimiento cuando experimento un dolor es porque lo que yo creo a un nivel mucho más profundo, como yo creo en la posibilidad de morir, lo que tengo miedo a morir. Pero cuando yo puedo ya finalmente mirar el dolor y ser consciente de que es una experiencia que no tiene nada que ver con lo que realmente soy, entonces ya cuando no le tienes miedo a la muerte, paradójicamente estás más en contacto con la vida que es lo que realmente eres, que no tiene nada que ver con cuerpo respirando. Entonces ya no hay sufrimiento. Y eso todo va calando en su propio proceso porque cuando la paz es lo más importante en tu vida, yo te garantizo que todo esto empieza a hacer sentido. No te preocupes por el miedo a morir o no morir. Suelta todo eso. Simplemente el miedo subyacente al final de cuentas es el miedo a morir. ¿Por qué? Porque eso me hace creer que soy un cuerpo. Pero mientras tengo la experiencia de ser un cuerpo no pasa nada. Lo que voy a hacer es ahora, voy a empezar poquito a poco desmantelando el sistema de pensamientos que me lleva a experimentar sufrimiento. Eso es lo que estamos haciendo para que por lo menos yo pueda tener una experiencia de paz y felicidad dentro de este contexto y cuando llegue el momento de dejar la forma a un lado para que la mente se recuerde una vez lo que realmente es, sucederá en su debido momento. Eso no tenemos control de ello, no sabemos. Así es. Así que chicos, ha sido un regalazo compartido. Gracias. 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 Gracias.